El asesino silencioso, así se ha denominado a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un incremento de nuestra presión de las arterias. Nos irriga todo el cuerpo de la sangre bombeada por el corazón. Esta enfermedad normalmente es un problema idiopático, es un problema en el 90%, se presenta de forma normal, natural, sin ninguna causa aparente, y el otro 10% debido a enfermedades como diabetes, problemas de corazón. Y quienes más las padecen hasta antes de los 60 años son los hombres, después de esa edad ya se empareja, a las mujeres se incrementa el porcentaje. Es más común en gentes de raza negra, en gentes fumadoras, que ingieren bebidas alcohólicas, también puede presentarse en las mujeres embarazadas. La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud pública, especialmente en los países desarrollados, afecta a cerca de mil millones de personas a nivel mundial. La forma de saber cómo tenemos hipertensión es checándonos nuestra presión de manera constante y sabiendo también nuestros antecedentes, de lo que comentábamos, no fumar, no tomar, no consumir alimentos que contengan mucha sal, también es importantísimo. Quienes ingieren muchas bebidas, refrescos de cola, por ejemplo, mucho café, todos ellos tienen mayor riesgo, entonces debemos estarnos checando la presión arterial de manera constante. Esta es una enfermedad asintomática y fácil de detectar, sin embargo, cursa con complicaciones graves letales si no se trata a tiempo. Hay diversos medicamentos, pero sobre todo hay que tomar en cuenta las medidas preventivas, el hecho de no consumir tanto café, por ejemplo, no comer alimentos con mucha sal, hacer ejercicios, no ser sedentario, todo ese tipo de cositas nos va a ayudar a prevenir la enfermedad y si ya la tenemos, a controlarla de manera más adecuada. El síntoma principal de la hipertensión arterial es el dolor de cabeza. A veces hay mareos, visión borrosa y de ahí ya las demás complicaciones que pueda presentar la enfermedad, que son enfermedades serias ya como un infarto agudo del miocardio, una isquemia cerebral o una hemorragia cerebral, problemas de visibilidad porque nos afectan también la retina, hacemos una retinopatía. Doctor, viéndolo como primer auxilio, mientras una persona con hipertensión llega al hospital, ¿cómo le hago para equilibrar la presión mientras llego al hospital? Bueno, muchas veces decimos cuando tenemos algún problema que se desmaya alguien en casa y todo eso sin saber el por qué, quizás dale refrescos negros y debemos evitar ese tipo de cosas, no hay una manera, si podemos checar la presión arterial en casa, pues qué bueno, y si no, evitar nada más acudir rápido a un servicio de atención médica, no hay una manera de evitar las cosas ni ayudarlos. Si sabemos que la persona es hipertensa y ha tenido últimamente la misma sintomatología que siente cuando su presión se eleva, pues darle sus medicamentos. En el 90% de los casos, la causa de esta enfermedad es desconocida, por lo cual se denomina hipertensión arterial esencial, con una fuerte influencia hereditaria. Central Noticias, Jade Castellanos.